Vamos a empezar a crear la estructura de la impresora 3D con un croquis Vamos a darle un croquis de referencia para un croquis 3D posterior Vamos a poner que este mide 340mm y esta y estas lineas son iguales en dimensiones Y lo voy a querer para construcción ya que solo va a ser de referencia para un croquis 3D Ahora si me paso al croquis 3D y dibujo los soportes Vamos a hacerlos de la misma manera, 340mm y seleccionamos todos los soportes que sean igual a este Ahora vamos a cerrar el cubo con lineas Y ahora la parte inferior Ahora doy relaciones para enderezar estas lineas, este que va en el eje X, este también, este en el eje Z y este también en el eje Z Vamos a dar una dimensión de 20mm Ya tenemos nuestro croquis para la estructura Vamos a seleccionar el perfil extruido de 20mm Aquí ya tenemos las columnas, vamos a hacer otra operación para cerrar estos Ok Ya tenemos las partes laterales, vamos a utilizar otra vez esta operación de estructuras Pero ahora vamos a seleccionar este, este, este y este Con esto ya cerramos el cubo Tenemos aquí unas interferencias, hay que eliminar estos excesos de perfil Con esta operación seleccionamos los perfiles que queremos cortar Contra la cara que vamos a cortar, en este caso viene siendo esta cara interior Ahí ya se cortó, también queremos cortar este lado con esta cara interior Listo, aceptamos Y ya tenemos la estructura, vamos a ocultar los croquis Vamos a guardar esta pieza, es la primera Core XY-01 Ok, ahora vamos a hacer un ensamble a partir de esta pieza La seleccionamos Y vamos a nombrar el ensamble Core XY Ahora vamos a insertar unas piezas para hacer las flechas Ya las tenía abiertas previamente Las voy a alinear aquí Que esta cara sea paralela a esta Y que se centre contra el perfil utilizando una relación de ancho Seleccionamos las caras del perfil Y seleccionamos esto Ok, ya lo tenemos ahí Corre a lo ancho del perfil Vamos a utilizar otra pieza Y la vamos a poner en sentido contrario Que esta cara sea paralela a esta para que no gire Y que esté relacionada con ancho Aquí, aquí Y con esta cara Ahora vamos a alinearlas entre las dos Con una relación de concentricidad Con una relación de concentricidad Entre esta cara Y esta Ok, ahora vamos a hacer la flecha Vamos a insertar nueva pieza Vamos a dibujar la flecha en ensamblaje avanzado en contexto Vamos a apoyarnos de la geometría ya existente Para generar una flecha de 8mm Y la extruimos Con una condición de hasta la superficie Seleccionamos esta superficie y ya la tenemos Aceptamos Aceptamos Y mostramos nuevamente la estructura Ya tenemos aquí la flecha Vamos a ponerle soportes a la estructura también Bajamos Y otro soporte aquí Y por último otro soporte en la parte inferior Con esto le vamos a dar bastante rigidez A los perfiles Ok Y para facilitar las otras esquinas Solo hacemos unas operaciones de simetría Vamos a hacer simetría con respecto a este plano Seleccionamos las Escuadras Escuadras Le damos a aceptar Ok Vamos a hacer otra simetría Con respecto a este plano ahora Pero ahora seleccionamos todos los componentes Las escuadras Incluyendo las flechas de 8mm Con esto Con esto finalizamos La estructura de la nueva impresora Escuadra Y ya está Vamos a poner la gráfica El 75 El 75 El 75 Escalar Más pequeño Lo que no me gusta En su estudio Y el 75 Lo acomodamos de tal manera que este adentro de nuestra área de maquinar